Cinco días y contando. El estado brasileño de Amapá, al norte del país, continúa viviendo la crisis por la falta de electricidad que comenzó desde el pasado martes. Largas filas para comprar hielo y agua y el despliegue de las Fuerzas Armadas para transportar 51 toneladas de material es la realidad para 14 de los 16 municipios de la región que hasta este domingo continuaban sin energía eléctrica. Y aunque el gobierno informó la víspera que el 65% de la energía ya ha sido restablecida, algunos testigos afirman que el caos continúa instalado en algunos municipios de Amapá y reportan el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina, lo que ha provocado protestas en los últimos días en diferentes partes del estado, principalmente en los barrios más periféricos. La justicia brasileña dio un plazo de tres días para que la empresa responsable por la subestación restablezca por completo la energía en Amapá, estado fronterizo con la Guyana francesa y Surinam y que cuenta con una población cercana a las 900.000 personas.